El tema que a mí me interesó fue... ¿Por qué tengo que hacer tareas en casa? ¿Es lo más aburrido? Creo que hacer tareas en casa es lo más aburrido y creo que debes hacerlas porque es el tema. Yo pienso que tenemos que hacer tareas en casa porque es la responsabilidad que tenemos en el colegio. Hacer la tarea sin hacerse es la peor parte del video. Sí, bueno, es la peor parte. Después del colegio. Panza arriba como gato es un decir, como para que no te quedes ahí sin hacer nada, solo viendo televisión, jugando con el play. Seguro lo manda como actividades para que no estemos haciendo nada sentados en el sillón o más bien dicho como gato panza arriba. Pero creo que también nos manda para que repasemos lo que se ha hecho en el día. Sí, y todo lo que hayamos aprendido, volver a aprenderme en casa con la ayuda de mamá. Por todo eso, es importante, aunque no me guste, hacer tareas aburridas en casa. Ahora, a quien se lo voy a entregar un sobre es a... A Gustavo. Gracias, gracias, gracias. Yo le entregué el sobre a Gustavo y me reaccionó más bien entusiasmado. Mis compañeros me recomendaron ir a los colegios. ¿Y dónde puedo buscar información para casarme en el colegio? En el colegio puedo entrevistar a los profesores y a los niños, saber cómo se siente GAL, cambiar tareas, creer que es correcto o malo. Yo creo que... Es nuestra... Es nuestra... Educación. Bueno, pues tengo que ir a casarme aventura. Deseo suerte. Chao. Chao, suerte. Chao, suerte. Hasta luego. Que te vayan bien. Que te vayan bien. Chao. Ya estoy quieto porque seguimos diciendo que va a ir bien. Es la quinta vez que le decimos eso. Bueno, chicos, ya estoy a punto de empezar mi aventura. Acompáñenme. Gustavo es una persona inteligente, muy amistosa, amable y colaboradora. Es muy buen amigo y es amoroso con la familia. A veces soy un poco renegón. A veces soy un poco hablador. A Gustavo ir al colegio lo hace muy feliz. Él estudia en un colegio grande que tiene dos patios, uno para inicial, otro para secundaria. Gustavo prefiere los cursos de historia y el de ciencia y ambiente. En la Feria de Ciencias hicimos un cuate de aire y ganamos dos premios. Los fines de semana, Gustavo utiliza sus tiempos libres para leer y escuchar música. Le encantan los libros de terror y de misterio. Tiene una colección de discos de salsa, cumbia y rock. ¡Ah! ¡Me hablaron a mí! ¡Ah, sí! ¡Me encanta la música contemporánea! ¡Es bien bacán! Gustavo se considera un animal lover. Por eso quiere tener una casa dentro del bosque, con una granja donde pueda tener muchos animales y una piscina. Le encantaría viajar y conocer lugares exóticos y, sobre todo, visitar todos los zoológicos del mundo. Mi sueño siempre ha sido viajar a Yacucho. Siempre he querido conocer la laguna Parinacochas, donde nació mi abuelita. El sueño de Gustavo es poder vivir en un planeta limpio, en donde los animales puedan vivir felices. Un planeta lleno de amistad, paz y amor. Que las personas tengan valores y puedan ayudarse unas a otras. ¿Cómo me gustaría que el mundo ya no esté en manos de Satanás? El es Gustavo Adolfo Polo, nuestro Casa Aventuras. Amigos, estoy a punto de empezar mi segunda casaventura. Me siento muy emocionado. Amigos, ya estoy a punto de empezar a encuestar a los padres de familia. ¡Síganme! ¿Por qué los niños tenemos que hacer las tareas en casa? ¿Usted está de acuerdo con que a sus niños le dejen tareas para la casa? Claro. ¿Por qué le creas algo de responsabilidad para la casa? No, está bien que le dejen. Porque también tienen que estar en la casa aprendiendo para que el papá también le ayude y tengan una unión ahí y puedan ayudar a los hijos, ¿no? No todo es el colegio. Señor. ¿Me podría ayudar en una encuesta que estoy haciendo? Bueno, vemos que algunos padres de familia están un poco apurados por recoger a sus hijos o por tomar los taxis. Pero lo que más me llamó la atención fue que una persona fue la que me dijo que no estaba de acuerdo, que dejaran las tareas en la casa. Y ya que para eso estaba el colegio y que le tardes hacía solo deporte. La verdad que no. Prefiero que no hagan el colegio con la asesoría de los profesores. Porque para eso sí el colegio, para estudiar. Por la tarde los niños deben dedicarse a hacer deporte, a hacer otras cosas. Me dijo que así era como se hacía en España. Estoy de acuerdo en la medida que ellos puedan resolverlo y no sea tan agobiante tampoco, ¿no? Tampoco mandarles un montón de tareas. Yo pienso que para mi lugar. Sí, a mí me conviene que a los niños les dejen bastante tareas para que puedan aprender y en casa también que los papás les ayuden. Y si usted fuera alguna profesora, ¿cuántas preguntas harían una tarea? Mínimo tres para la casa. Obtuve respuestas a favor y en contra. A favor diciendo que dejarían como mínimo tres preguntas a cada tarea. Y además que así ayuda a esforzar a sus hijos y a hacer labores. Bueno, en sí las tareas quienes hacen son los padres, no los hijos. Porque en la tarea mayormente los padres tienen que luchar para que ellos puedan estudiar. Bueno amigos, he terminado la primera actividad. Y ahora voy por la segunda. Me he sentido muy feliz entrevistando a los padres de familia. Bueno, ya he entrevistado a los padres de familia, pero aún me quedan unas pocas dudas. Y por eso amigos, ya estoy a punto de entrevistar a una profesora. Acompáñenme y deseen mi suerte. Bueno chicos, yo me siento ahorita muy feliz porque voy a hacer mi reto y espero que me vaya muy, pero muy bien. Quiero que me toque difícil para que así pueda solucionarlo y ver cuánto pienso y cuánto razono. Hoy tu mamá será tu alumna y tú serás la profesora. Debes encargarte de que haga un triatlón de tareas. Escoge cuatro ejercicios que te parezcan más difíciles de tu libro de matemáticas y haz que corra alrededor de manzana y que dibuje un bodegón. Nunca le he hecho una pregunta así y espero que responda muy bien. Estoy muy ansiosa por comenzarlo ahora. Buena mamá, hoy mi reto es, hoy tu mamá será tu alumna y tú serás la profesora. ¿Podrás mamá? Sí. Después nos vamos por allá. Estuvo más o menos, pero no debió parar allá. Tuve que decirle que no pare y no me hizo caso, entonces tuve que volverle a decirlo. Bueno mamá, acá terminó, ha terminado tu reto, tía Pelón. Espero que te vaya bien en el otro porque todavía te falta hacer matemáticas y arte. Voy a elegir de mi libro de matemáticas cuatro difíciles preguntas para que mi mamá responda. Y espero que pueda resolver. Bueno chicos, ya voy a comenzar mi segunda parte, no, segunda, no tercera, segunda parte de mi reto. Espero que les vaya a gustar. ¡Chao! En el año 2013, la directora de educación inicial del Ministerio de Educación dijo que los niños de inicial no debían llevar tarea a la casa. La razón es que a esa edad, el juego es la mejor forma de aprender. En el bloque anterior, Gustavo realizó una encuesta en donde más de un padre le respondió que aman las tareas. Mientras que en su casa, Araceli se convirtió en una estricta profesora y le deja muchas tareas a su madre. Ahora veamos a Gustavo entrevistar a una niña muy aplicada y a Araceli poniendo en aprietos a su mamá. Bueno, ahora voy a hacer la encuesta a una profesora. Me he enterado que la profesora enseña muchos cursos. Me siento segura de que ella me va a ayudar mucho. Este es el espacio que nos han permitido grabar para entrevistar a la profesora. Para que haya espacio aquí para el camarógrafo, tenemos que quitar todas estas sillas. La luz sirve para iluminar el espacio en que vamos a grabar y se vean los gestos que estamos haciendo. Alejo, aquí estaría pues todo. Aquí. Bueno amigos, ya llegó la profesora y me siento muy emocionado. Profesora, buenos días. Muy bien, ¿cómo estás? Mi nombre es Gustavo. ¿Cuál es el suyo? Yo soy la profesora Liliana Guzmán Medina. Soy profesora de educación primaria. Lo primero que pensé es que ella iba a ser un poco tímida, pero luego me di cuenta que está muy, muy llena de conocimientos y es muy suelta. El hecho de que se deje tareas es para afianzar el tema que hemos realizado en el aula, pero estas tareas tampoco tienen que ser muy extensas. Simplemente uno o dos ejercicios para que ellos recuerden lo elaborado en el aula. Cuando hay muchas tareas, el alumno se puede turbar y dejar de estudiar el curso. ¿Y usted cree que los niños deben de tener un pequeño tiempo de recreación después de hacer las tareas? Por supuesto. Ustedes los niños necesitan recreación. Es parte de sus derechos, pero tienen que hacerlo de todas maneras porque se saturan toda una mañana en un aula, a pesar de que tratamos de que las actividades sean en movimiento, de que haya juego, de que sea un poco lúdica, pero de todas maneras necesitan un espacio de tiempo para el descanso y para la recreación. Bueno, según mi pregunta de investigación, he aprendido que las tareas en casa son importantes y son buenas porque el alumno afianza más lo que se ha hecho en la clase. Amigos, es de la profesora Liliana Guzmán y tengo que dejarla porque ella tiene que enseñar a sus alumnos. Bueno, ha sido un gusto conversar con usted. Hasta luego. Muchas gracias, mami. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, amigos, ya me tengo que ir a hacer mi siguiente actividad que es entrevistar a un niño. Acompáñenme. Bueno, mami, ahora vamos a seguir haciendo la segunda parte de mi reto. A ver, ahora te voy a dejar los cuatro ejercicios. Mami, no mires, por favor. Date la vuelta. Bueno, mami, ahora vamos a hacer los cuatro ejercicios. Mami, no mires, por favor. Date la vuelta. Mamá, ¿ya terminaste? Sí. ¿Sacaste cero cero? Mi mamá se sacó cero cero en el problema de matemática porque en la primera iba a sacarse buena. Sí, pero le faltó ponerle una P, un igual o un abrir paréntesis y otro cerrar paréntesis. Se olvidó. Te faltó el segmento. Mi mamá sí sabía todas las respuestas, pero al leer se confundió. Mi mamá solo se confundió por eso. Si no, se hubiera sacado de 20. Toma. Bueno, acá está. A de 20. En la prueba del bodegón le fue muy bien porque sacó a de y más, 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 más. Supo seguir bien las indicaciones y eso, todo muy lindo. Lo más importante que he aprendido es que debemos leer bien los enunciados, pero algunas personas también sabemos, sabemos un montón. Lo que pasa es que leemos un poquito mal. Mi mamá sabe un montón, simplemente que leyó mal los enunciados. Yo les diría a los niños que se tranquilicen, que tengan un ratito cuando tengan la respiración y después hagan sus exámenes y que lean bien. Eso les va a ayudar a que puedan sacarse un AD20. Bueno, chicos, ya me voy a despedir de ustedes y esto creo que fue un reto cumplido. Si quieres hacer más fáciles tus tareas del colegio, sigue estos sencillos consejos. No dejes todo para última hora, eso te permitirá planificar y dividir en partes las tareas para que no te parezcan tan pesadas. Y una cosa más, haz siempre lo más difícil primero, así cuando estés cansado ya no te será tan fastidioso terminar. Amigos, vengo de entrevistar a la profesora Liliana Guzmán y ahora voy a entrevistar al niño. Hasta ahora mi investigación me está yendo demasiado como yo lo he planificado. Yo pienso que este va a ser un niño al que le va a gustar cuando le pregunte. Pienso que va a decir, este, si le gustan las tareas. Bueno, chicos, ya estoy a punto de entrevistar a Luna y yo sé que ya está saliendo del colegio, así que voy a esperarla. Hola, chicos, bueno, ya llegó Luna y voy a recibirla. Hola, Luna, ¿cómo estás? Bien. Bien, de acuerdo, te voy a hacer una pequeña entrevista. ¿Te gusta que te dejen tareas en casa? Sí, porque nos ayudan a reforzar nuestro aprendizaje en el colegio. Yo pienso que a algunos niños no les gustan las tareas porque les cansa realizar las actividades o ejercicio. Y, este, ¿alguna vez te han indicado, los profesores, te han dado excesivamente o muchas tareas? No excesivamente, pero sí han dejado bastante tareas. ¿Y a qué hora acabas de hacer tus tareas? Dependiendo, o sea, hay tareas que son de problemas así, esos los hago en 10, 20 minutos, pero los que sí son investigar, eso sí me demora como una hora, 30 minutos. Ajá, claro, para hacer bien el trabajo. Exacto, porque tienes que investigar, investigar, investigar. Bueno, gracias, Luna, ha sido un gusto hablar contigo. Y, bueno, puedes irte. Muchas gracias. Bueno, amigos, este, ya acabo de entrevistar a Luna y ya he terminado esta aventura. Así que, ¡chao! En el bloque anterior, Gustavo estuvo muy feliz cuando le dijeron que el descanso y la recreación son un derecho primordial del niño. Mientras que Araceli estuvo muy estricta, corrigió las tareas y le puso cero cero a su mamá. Ahora veamos el aplicado reportaje de Gustavo Adolfo Polo. Bueno, amigos, estoy a punto de ver mi reportaje y los invito a que vean aquí. Bueno, amigos, les invito a ver mi reportaje conmigo. Mi pregunta de investigación es, ¿por qué los niños tenemos que hacer las tareas en casa? Yo creo que sí. Primero, porque los hace responsables. ¿No? Los hace responsables. Ellos ya pueden planificar su tiempo, sentirse más autónomos, porque muchos de ellos en casa no tienen el apoyo de los padres. Entonces tienen que realizar las tareas solas. Organizar su tiempo y no dedicarlo tanto, de repente, a los videojuegos, a la televisión. Porque yo creo que lo que dejan las tareas es un reforzamiento para, no sé, como aprender más acerca del tema o de los temas que nos dejan en las clases. Con los padres de familia, aprendí que las tareas son una labor para los hijos y dejarles algo de responsabilidad para que hagan en el resto del día. Primero llego a mi casa, me ducho, almuerzo y empiezo a hacer la tarea. Ahí hago la tarea, por decir, 20 minutos y ya después de esos 20 minutos, descanso 5 minutos y vuelvo a continuar así, así sucesivamente. ¿Para usted qué es lo bueno y lo malo de dejar tareas en casa? Lo bueno es que se vuelven niños más autónomos, ¿no? Responsables. Llegas a tu casa y ya sabes que hay algo que hacer y a quien tú tienes que dedicar tu tiempo. Y lo malo, si fuera mucha la tarea, de que te vas a mortificar y no vas a hacer bien las cosas. ¿Y por qué crees que los profesores te dejan tareas para la casa? ¿Piensas que de repente el profesor es muy malo y te deja tareas para que no juegues? No, o sea, yo no creo que es por maldad que los profesores dejan las tareas, sino que por una parte yo pienso que ellos quieren que nosotros aprendamos más y podamos destacar. Mi reflexión final es que las tareas son un refuerzo que se utiliza para repasar lo que se ha hecho en el colegio. Para mis amigos que no les gusta hacer algunas tareas, les recomiendo que las hagan por responsabilidad, además que así pueden triunfar en la vida. Este ha sido el reportaje de Gustavo Polo Jiménez para los Casa Aventura. ¿Sabías qué? Eva Bailén es una mamá española que decidió hacer toda una campaña para pedir que los profesores manden menos tareas a los chicos. Según Eva, las tareas no solamente quitan tiempo y energías a los niños, sino también a sus papás. Oh, ¿tú crees que las tareas quitan tiempo y energías a los niños y a los papás? Estamos en busca de nuevos casa aventureros. Y tú puedes ser parte de nuestra liga aventurera. ¿Qué necesitas? Cámaras, computadoras, celulares y tus ganas de embarcarte en nuevas investigaciones y aventuras. Haz contacto con nosotros y mándanos tu reportaje por la web. ¡Cambio y fuera! ¡Casa Aventurero! ¡Casa Aventura! Gracias por ver el video.